¡Suscríbete al canal! 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 Además, Cazulo se elevó para pugnar por un balón, pero protagonizó un choque de cabezas con un compañero. En Uruguay quedó sentido, aunque este golpe no pasó a mayores. Los celestes iban a mandar un alerta a través de una chalaca de Sandoval, la cual terminó por interceptar Titi Ortiz sin éxito. Sin embargo, esta acción quedó invalidada por posición ilícita. Pero las cosas iban a poner más cuesta arriba a la visita, debido a que un saque de banda, cruzado apelando a su experiencia, le ganó el vivo y se interpuso en el cobro de Chávez, quien se dejó llevar y terminó viendo la roja por impactar el balón en el rostro de su oponente. Tras ser sacado del juego, Chávez se dirigió hacia el banco, donde se levantó la camiseta hasta cubrirse la cara, en clara señal de un profundo lamento y pesar. Y para colmo de males, los blanqueazules iban a regalar otra pinturita. Fue cuando se asociaron con maestría Pajoy, Aguiar y Cachito Ramírez, siendo este último quien facturó la segunda conquista con una sutileza que salió de su pie derecho. Y así hizo deleguirar todo Batute. Luego, Cazulo iba a ensayar un cabezazo de pique al pasco. No obstante, Blutrón iba a apelar a sus reflejos felinos, para evitar la caída de su fortaleza. Cristal no bajó la guardia y consiguió descontar. Lobatón frotó la lámpara para bombear una asistencia, la cual fue aprovechada con creces por Irwin Ávila, con un vistoso sombrerito sobre Blutrón. Aunque el cholito fue enviado a las duchas antes de tiempo por Luis Garay, ya que agredió a Araujo al momento de querer apurar las acciones. La siguiente alerta llegó a favor de los de la Florida. Puesto que un envío de Costa cruzó todo el área chica sin que nadie pudiera impactarla con destino de red. El cronómetro llegó a su cuenta final y el equipo del pueblo festejó con un grito fuerte y claro en este nuevo éxito en su fortín, el cual los deja la expectatura total de conquistar este clausura. ¡Gracias!